¡Suscríbete al canal! Y tengo un súper invitado, el cual junta tres cosas muy importantes para mí. Arte, sentimiento y carácter. Con ustedes, ¿cómo lo presento? Bueno, Salín. Hola, ¿qué tal Patricio? Gracias por la conversación, gracias por la invitación. No, el gusto es mío, gracias por venir, más bien aceptarlo. Gracias. ¿Cómo has estado Salín? Bien, bien, estoy bien. Un poquito de vacaciones, así que estamos esperando que empiecen las tocadas. Este año, que empieza a fin de mes, y ahí ya corremos ya las máximas tocadas a través del año, a través del Perú, ¿no? Claro, claro. Estamos esperando que se tranquilice un poco por los paros y las huelgas que hay y los estallidos sociales, pero vamos a continuar. Sí, yo te seguía, yo te seguía en redes, y yo vi que, bueno, Líbido era de las pocas bandas que estaban logrando, antes de la pandemia, un seguimiento bravo de gente, y obviamente estaba de los favoritos, ¿no? De los favoritos, con muchos conciertos, muchas tocadas, y el punto llegó esto de la pandemia que nos agarró a todos también, a mí también me agarró. Sí. ¿No? Y nos quedamos sin chamba. Sí, ves. Pero, ¿qué ha pasado todo ese tiempo en la pandemia? ¿En tu cama hechado o en tu sillón? ¿Qué has pensado? Yo continúe con mi proyecto paralelo, yo tengo un proyecto paralelo a la banda Líbido, se llama Coral. Ah, mira. Yo armé Coral a mediados del año 2019. Ya. Coral es Alberto Fernández, Ben Geyser y yo, solo los tres, no somos un power trio, pero queríamos armar una banda con una temática bastante diferente a la de Líbido, que es rock electrónico, también estábamos ahí como que tanteando el New Wave y el post-punk, pero todo en español, ¿no? Todo en español, claro. Y armamos una serie de canciones, en esa época teníamos seis, siete canciones, de las cuales pudimos publicar tres canciones en las redes, publicamos tres videos. Estabamos muy bien hasta que llegó la pandemia, como tú dices, y bueno, Ben es suizo-peruano, tuvo que regresarse a Suiza, no pudo quedarse, y nos quedamos Alberto y yo, y tuvimos que trabajar en remoto todo ese tiempo, con Ben grabando todas las escenas, con Ben allá, o sea, él se grababa allá, conseguimos una cámara igual a la que teníamos por acá, y hemos estado trabajando eso en pandemia, aparte de que también hicimos un virtual, los famosos virtuales, conciertos virtuales, pudimos hacer un par de esos, luego después igual nos llenamos de saludos todos, o sea, creo que la gente hacía saludos un poco, y bueno, yo también me colgué un poco de esas cosas. Era el ocaso virtual, ¿no? Porque yo hice virtual, porque la gente me pedía, yo vivía solo en Estados Unidos, y yo decía, ¿qué hago? Cantando en una cámara, y terminó de cantar y... Sí, ves. Y veía corazones nomás, manitos, era el ocaso, ¿no? Sí, el primer concierto virtual también fue así como que rarísimo. Fue rarísimo, sí. Estraterrestre, sí. Claro, sobre todo que yo te he observado, y lo que me encanta de ti es que tú te retroalimentas del público mucho, que es importante, como en mi caso también, o sea, para mí el público es el 50%, si no es más, de lo que nosotros hacemos en escenario. Sí, pues. Prácticamente, ¿no? Prácticamente. Entonces, para nosotros, que nos retroalimentamos del público en vivo, estar frente a una cámara en la pandemia, mirando una cámara, porque no estás mirando al público, y no hay nada de qué retroalimentarse, salvo que nos imaginemos que todas esas personas que están viéndonos están en un sitio virtual, pero no es lo mismo. No, pues para nada, ¿no? Nunca va a ser lo mismo y... Bueno, tienes que imaginarte, de todas maneras estás obligado a imaginarte que ese público está presente, ¿no? O sea, de hecho está presente, pero en unos monitores, ¿no? Pero, bueno, ellos también lo ven rarísimo el concierto, y para ti también es rarísimo, y el público también. Bueno, yo terminé ese par de conciertos virtuales y dije que nunca más iba a hacer eso. Sí, yo también. O sea... Y a pesar que a la gente les debe haber gustado mucho, pero... Y la gente no entendía, no nos han entendido de repente por qué no seguimos haciendo, porque realmente es frustrante, es frustrante. Claro. Es satisfactorio porque obviamente en ese momento no había los conciertos en vivo, ¿no? Por un lado era como una especie de consuelo, pues, ¿no? Sí, pues... No, yo después de eso me detuve y ya comencé a vivir de mis ahorros, nada más. Correcto, claro. Voy a esperar a que esta cosa cambie y se transforme. De hecho van a venir los conciertos en vivo. Eso no va a durar para siempre. Y efectivamente a los meses volvieron los conciertos y... Genial. Y ya tuve que desintoxicarme de tanto alcohol. Sí, no he hecho... Sí, tuve una etapa alcohólica también. A mí se me quedó a unos hábitos. No, estoy hablando de esa etapa, de ese momento. A unos hábitos a mí se me han quedado. Cuéntame Barrios Altos. Me encanta Barrios Altos. Siempre cuando voy para allá, lo más rico es Barrios Altos. Esa parte de la arquitectura que tiene y la onda clásica que tiene. Tiene una energía buenísima y se come delicioso. En esa época, tú eras un niño, ¿no? Sí, claro. Yo he vivido hasta los 26 años en Barrios Altos. 26 años, qué bacán. Tu madre y tu padre jubilaban juntos, separados. No, separados. Éramos ocho hermanos y yo vivía con mi mamá. ¿Ocho hermanos? Sí, ocho hermanos. ¿Ocho hermanos Vera? Claro, todos Vera. Todos Vera. Ya, bacán, bacán. Vera Villar. Vera Villar. Vera Villar, sí. ¿Tu mamá es Villar? Mi mamá es Villar, sí. ¿Cómo se llama tu mamá? Raquel. Raquel Villar, lo máximo. La mía se llama Rosita Alba, ¿no? Cuéntanos los inicios de líbido, porque obviamente tengo que agarrar líbido, como también la gente cuando me entrevista me agarra el Nahash. Y tengo que explicar por veintiaba vez, si no son cien veces, lo mismo que tengo que explicarle en cada entrevista. Líbido comienza, tengo entendido, tú y Toño son compadres en esa época. Sí, claro, yo conozco a Toño a los dieciséis años. O sea, yo tenía creo que quince, no, yo tenía creo que dieciséis y él tenía catorce años. Ya. Yo tenía dieciséis años y él tenía catorce años. Entonces yo lo conozco ya con la guitarra en la mano. Prácticamente él me conoce también cantando. Yo ya cantaba para esa época. ¿Qué cantabas tú en esa época? Puros clásicos de rock. De rock. Sí, los conocidos de esa época. Queen. Beatles, un montón de Beatles. ¿Tú eres Beatles también, pues, no? Claro, yo era bitlero, pero dejé de serlo a los, claro, cuando yo ya tengo veintiséis años, yo ya dejo de ser bitlero. Claro. Pero sí fui bitlero casi toda mi adolescencia. Ya. Y parte de mi juventud. De hecho, después consideré que ya uno debe dejar a los Beatles, o sea, ya, porque la música avanza y... Bueno, yo soy un explorador musical, nunca me he quedado con una sola banda, ¿no? En el mundo, entonces... Tú eres un melómano. Yo soy melómano, sí, de hecho... Claro, tú eres melómano, voy a explicar que eres un melómano para que la gente sepa. Melómano es la persona que aprecia y analiza y disfruta el escuchar la música, no solamente por el nombre de la banda, lo que sea, es por la calidad musical y tanto también de grabación, ¿por qué no decirlo así, no? Y el melómano es el pata que tú tienes en tu barrio, que te habla de música y se saben los nombres de todas las canciones, de qué año la hicieron, la producción y todo eso. Y tu rango de escuchar música va de A a B. Sí, claro, yo escucho de todo. De todo, yo también. Yo selecciono lo que más me gusta, nada más. Y eso, que ni me acuerdo en los nombres a veces. Sí. Pero así como que, musicalmente, siempre consumo de esa manera vehemente la música, ¿no? La música, la música da vida. Y no me quedo con ninguna banda, no me encariño nunca. No, sí, yo creo que quedarse con una banda es muy fanático, ya. Sí. Yo soy un bit maniaco. Nunca he sido tan fan de los músicos o de la música en general. A mí lo que me ha gustado siempre es consumirla, explorarla, ¿no? Referenciarme siempre, ¿no? ¿Te ponías en el pejo frente cuando eras niño? Sí, claro. Yo también, con Pedro. En casuncillos. Él agarraba la escoba y yo agarraba el trapeador. Él era Paul y era John. Y después, cuando nos aburríamos, yo agarraba el peine y Pedro agarraba la escoba. Y yo era Mick y yo era Keith Richards. O sea, los Rolling Stones, una locura, pero como de niños, uno ya va alucinando lo que va a hacer. Claro, o sea, es por imitación, pues, empiezas por imitación un poco, ¿no? Y de hecho, con Toño, imitábamos, pues, a los Beatles, ¿no? A los VG's. Los VG's, no máximo. Armamos una banda que se llamaba The Wallets, un nombre más enajenado. The Wallets. The Wallets. Está bueno, está bueno, está bueno. Y teníamos 18 años, yo tenía 18 años. Hacíamos covers de los Beatles, o copias de los Beatles, no son covers. Y eran copias, sí, todo el afán de tocar música, ¿no? O sea, sentíamos la emoción de la adolescencia, de la niñez, de tocar una guitarra, de cantar en vivo, de que el público te aplaudiera. Es que a esa edad, a esa edad, hay una efervescencia sexual, y nosotros los jóvenes, a los 15, 17, efervescencia sexual fuerte, pero también musical, al mismo tiempo. También musical, sí. Son dos cosas, ¿no? Claro. Musical y sexual. ¿Cómo llega Manolo? Claro, Manolo es primo de Toño. Ya. Entonces, nosotros soñábamos con tener una banda ahí en esa época, o hacer algo con la música. Pero yo estaba vinculado a la religión católica desde los 16, y me convertí en misionero católico. Y me tuve que enclaustrar, como cuatro años estuve enclaustrado para ser sacerdote. ¿Cómo llegó esa vocación en tu vida? Porque mi hermana me jaló, porque mi hermana hizo la confirmación en esa institución que todavía existe. ¿Cómo se llama, perdón? Verbundey. Verbundey, ya. Y ella hizo la confirmación ahí, me jaló, y fuimos a un grupo de tipo parroquial, de eso. Vimos que se la pasaban bien, súper bien. Y yo me quedé pegado un poco ahí, y también comencé a ir, ¿no? Entonces comencé a practicar lo que era la religión. Los sacramentos. Me creí todo eso de los sacramentos, del Dios, de la Virgen María, y todas esas cosas. Me las creí, ¿no? En esa época. Y estuve bien comprometido, y bien practicante. A la vez que Toño y Manolo estudiaban y terminaban su carrera. Ya. Entonces yo estaba metido allá en Puente Piedra. Ya, haciendo trabajos, claro. Haciendo trabajos religiosos. Yo tengo una crisis de fe a los 22 años, prácticamente. Comienzo a cuestionarme cosas que nunca fueron respondidas, hasta ahora. Ok, ok. Nunca han sido respondidas. Entonces yo abandono la religión a los 22 años, regreso a Barrios Altos. Ya. Y ahí me encuentro otra vez con Toño. Y Toño estaba, si no me equivoco, estaba como que ya a la mitad de la carrera, o terminándola. Si no me equivoco. Entonces él me consigue una banda de covers para foguear. Para vacilar. Para vacilar, para foguear, para subirme al escenario. Porque yo nunca había subido a un escenario. Ya. Entonces comenzamos a tocar canciones así de Maná, de esa época. De lo que había. Del Tri. Entonces yo la primera vez que me subo a un escenario fue en la Universidad San Martín de Porres, que está en la Javier Prado. Qué bacán. Ahí me subo a un escenario para tocar covers del Tri, de Maná. Era una fiesta de universitarios. Y yo la verdad que me sentí, desde la primera vez, me sentí conectado con... Con el público. Con el público y con el escenario. No le tuve miedo para nada. Subí y reventé con todo. Aún siendo covers. Claro. O sea, la rompí completamente. Y la gente, o sea, quería mucho más. Olvídate. Y esas palmas y esas palabras de felicidad y de felicitaciones y todo. Ya uno comenzó a inflarse. Yo dije, ah, esto es lo mío. Esto es lo que yo tengo que hacer en mi vida. ¿Después del sexo fue el segundo placer el escenario? ¿Ah? Después del sexo fue el segundo placer el escenario. Ah, sí, claro. Es un orgasmo mental, ¿no? Sí, claro. Que poca gente lo tiene. Siempre. Pero que poca gente lo tiene. Sí, pues. La gente no entendería lo que es eso. Pero sí, es un orgasmo mental el escenario. Es el único momento donde no hay problemas. Se paraliza todo. Entonces, yo en esa época yo no tenía trabajo. Entonces, yo conseguí un trabajo y ya me tuve que poner a trabajar porque no había fichas. Yo. Y me tuve que poner a trabajar hasta los 26 años que yo ya había dejado la religión completamente. Ya. Ya me había vuelto ateo también. ¿Algún capítulo desagradable dentro del grupo donde estuviste, el católico? No, ninguno. Ninguno, ¿ah? Súper bien. Me trataron súper bien. En más, yo no reniego nunca de esa época. Reniego ahora sí de la religión católica, del catolicismo. Pero bueno, por otros motivos. Pero nunca de ellos. Yo incluso considero que... ¿Cómo cuáles, por decirte? ¿Qué me interesa? No, está bien. Uy, no. Mejor no nos metamos en ese tema. ¿Sales en anestésia este problema? Sobre todo el encubrimiento de los crímenes. Los crímenes de la iglesia. Crímenes de la iglesia. No, los crímenes de sobreviolación de niños y todo eso, ¿no? Claro. Los encubrimientos, ¿no? Claro. Y cómo son cómplices casi todos los católicos y toda la jerarquía católica. Cómo se pone cómplice de esos crímenes, ¿no? Entonces, obviamente, no se le puede hacer caso a... Bueno, mejor no hablemos de ese tema porque si no... No, no te decía porque, mira, yo soy acérrimo católico. Acérrimo enfermo, católico, fanático, bravo. Mal, mal, mal. Pero también soy humano. También soy humano y también me gusta escuchar las otras partes, ¿no? Y cada uno tiene derecho a escucharlo porque yo tengo amigos que se han sido tocados. Y yo soy católico. Y también hay que tomar responsabilidad de eso. Pienso yo, ¿no? Yo no creo que el católico tenga que ir a decir que somos santos y perfectos porque no somos santos y perfectos y se cuecen habas en todos lados, ¿no? Por eso que yo como católico, si soy pies en tierra, tengo que escuchar y también entender tu punto de vista. Porque si yo me cierro, no estoy siendo un católico, estoy siendo un fanático, pues. Y yo no soy fanático. El único fanático soy de Jesucristo Superstar, nada más. Pero la iglesia católica es una institución. Y como es toda institución, hay de todo. Como en una casa, pues. En una casa todo el mundo puede ser perfecto, pero sale un hijo choro. O sale uno que de repente es un drogadicto. Y lamentablemente en todos lados se cuecen habas. Pero no, me interesa escuchar también ese punto lógico, ¿no? Sí. Yo soy más radical en ese aspecto. Yo considero que debería desaparecer la iglesia católica. Como institución. Algo que no se va a lograr nunca, creo. Incluso todas las religiones. El ser humano estaría completamente libre, realmente libre. Claro. Sin religiones. Claro. De ningún tipo. Sobre todo instituciones. Es que se han politizado las cosas. Entonces, obviamente, es un engaño universal la religión. Entonces, además que no responden preguntas claras como la existencia de Dios, no tienen ninguna evidencia de que realmente existen, ¿no? Entonces, el ser humano vive engañado, vive bajo el engaño, con algo que no puede decir realmente que existe. O sea, la fe. Y usan la fe como único concepto, ¿no? Bueno, dicen que es dogma de fe. Un dogma de fe para creer en algo que no se puede comprobar que es cierto, ¿no? Claro. Ahora, tú cuando te encuentras con una persona de una religión que puede ser católica, puede ser cualquier otra religión, ¿tratas de convencerlo o simplemente dices, ok, es tu punto de vista y mi punto de vista? ¿Tú eres Estón, Josuitos? No, para nada. Yo comparto lo que yo pienso, ¿no? Y mantienes tus amigos católicos y todo. Ah, sí, claro. Y cuando te invitan a ti para un concierto profundo para niños de la iglesita, de la cuadra, vas y cantas. Puede pasar. No, no ha sucedido eso, menos mal. No tanto así. Pero no tanto así. Pero de hecho, casi todos mis amigos son ateos. Ya. No son creyentes. Ok. Así que, de hecho, por ese lado estoy bien. No está bien. Con las amistades. Claro. Además, conversamos muchísimo. Pero no somos así como que hacer ritmos intolerantes y esas cosas, ¿no? Qué bacán. Pero sí, no somos tolerantes con la ignorancia, ¿no? O sea, si de hecho vienen a decirnos cosas así como tratando de predicarnos, ahí nos ponemos ya a decir bravos. Yo siempre he dicho una cosa, que donde se trata, no funciona. Uno no puede tratar de hacer las cosas. Yo estaba en Estados Unidos viviendo y me tocaba la puerta de los testigos de Jehová, que yo aprecio, quiero mucho. Y los hacía pasar y al final se iban de la casa porque yo les hablaba de Dios. Más que ellos a mí. Y les servía el desayuno. Les decía, pasen. No, tenemos que irnos, me decía. Entonces yo dije, claro, las cosas no se tratan. Las cosas yo creo que se comparten, ¿no? Es un mundo libre al final, pues, ¿no? Sí, pues. Es como que por si te gusta Queen y a mí me gusta Iron Maiden, yo te quiero hacer ver de que Iron Maiden es mejor que Queen. Y tú me quieres hacer ver que Queen es mejor que Iron Maiden. Ni uno es mejor que el otro. No tiene sentido, ninguna es mejor. No tiene sentido, ¿no? Ninguna es mejor. O sea, a menos si tú eres feliz con eso, está bien. Por mí, si tú eres feliz así, está bien. Me parece genial, ¿no? Exacto. Pero qué bacán, qué bacán. Entonces estabas tú, Toño, Manolo. Estábamos Toño y yo recién. O sea, así como que yo salgo de la religión, me pongo a chambear y en ese lapso de que estoy chambeando, iba la jato de Toño. Y en esa época ya estábamos componiendo los primeros temas. Estábamos hablando de sed, no voy a verte más, ojos de ángel, como un perro. Las decepciones amorosas de Toño lo inspiraban para... Depresión a forro, sí. Sí, Depresión a forro y componía estas canciones. Estaba en su cama tres días, no sabía así. Teníamos una grabadora chiquitita, de esas de cassette, rec y play, y con una guitarra de palo cantábamos y grabábamos. A ver, Manolito, Toñito y Salim. No, Manolo no estaba todavía. Manolo no estaba. Todavía no estaba. Manolo llegó después, Manolo llegó como en el 95, más o menos. 95. De ahí llega Jeffrey. De ahí llega Jeffrey en el 96. 96. Era un amigo, que era un primo de un amigo de Toño. Pa' su madre. Primo de un amigo de Toño, que era de la misma escuela. Y ahí, al toque, vamos a una sala de ensayos con Jeffrey, para que toque la teba. Y con unas guitarras así prestadas, hicimos la canción Líbido. Y ahí la hicimos en ese ensayo. Y Jeffrey quedó ese momento y Jeffrey propuso ir a su estudio, en su casa. Él tenía un estudio. Ya. En el año 96, creo. Sí, 96. Claro. Y bueno, yo salía de mi chamba y me iba a ensayar. Y eso era casi como que todos los días. Era como que religioso. Todos los días ensayábamos. ¿Cuándo fue que yo paso por Porta? Yo estoy viejo, no me acuerdo. Y salen dos personas. Tres. Sale Jeffrey, tú y Toño. Y nos hemos saludado. Eso ya es en el año 2000. 2000, ¿no? Claro. Claro, me acuerdo. En el año 2000. ¿Qué pasaba en ese momento con Líbido? En el año 2000 ya nosotros estábamos reventando todo. Están reventando todo, ¿no? Sí, todo. O sea, porque ya en el año 2000 estábamos con el hembra. Y ya teníamos presupuesto y nos fuimos a Argentina. Y bueno, toda la historia, ¿no? Con Tuiti González. Con Tuiti González, claro. Ya teníamos manager. Estábamos sonando en todas las radios. Para esa época la radio hacía su trabajo correctamente. Claro, claro. Después, este... ¿Y qué pasa en Argentina? ¿Pasa que suenan las radios? ¿Están ustedes dentro ya del mercado? Ya estábamos dentro del mercado completamente. Y ahí vienen los NTVs. Los NTVs, las lenguas. Claro, ahí vienen las lenguas. Ya. 2002, 2003. Claro. De NTV las ganamos. Claro, era algo que en la historia de la música peruana era algo imposible. Claro, completamente nuevo. Porque Perú en ese momento no entraba en nada. Exacto. No había nada. No había nada. Pero claro, coincidió que en esa época la mitad de los que trabajaban en NTV eran peruanos. Es verdad. Sí, eran peruanos. Yo me enteré después. Y todos querían ver ganar una banda peruana. Todos los que trabajaban ahí. Me parece bien. Me parece bien. De hecho, todos estos premios es una cuestión de contactos y de... Bueno, el Grammy, el Oscar... También. Es así. O sea, ellos ya saben quién va a ganar. Me parece bastante caro eso, Salín. Eso demuestra mucho de que no entras en huevadas. No, es una cuestión de que por tu linda cara, por tu lindo disco, por tu linda música. Un Grammy son 15 mil dólares. Eso no basta. Un Grammy son 15 mil dólares y llenar una mesa de 10 invitados y cada invitado paga mil dólares de entrada. Es el Grammy. Perdónen, chicos, pero es la verdad. Todas esas cosas no son... Es más, a mí me daría vergüenza decir que me ganó un Grammy hoy en día. No son gratuitas. Los premios no son gratuitos. No son gratuitos. No son gratuitos. Es una cuestión de que la discográfica, el manager... Claro. Ellos te hacen ganar. No, pero esas dos lenguas fueron bien merecidas porque el libro estaba rompiendo. Estaba rompiendo. Sí, justo para esa época era por votos. Claro. Entonces teníamos un club de fans bien amplio y votaban todo el día, todos los días. Y bueno, llegamos a Miami. Estuvimos ahí las dos veces consecutivas y todo bacán. Para esa época ya era consolidado todo lo que era la banda, el proyecto. De hecho, estábamos haciendo música propia, no estábamos haciendo covers. Entonces, no necesitábamos... Ese fue el punto más alto de Libio como unidad, como gol, como meta que habían ustedes tenido hace años. Ese fue el punto más alto ya. Es verdad, pues ya llegaron un premio internacional en TV, o acción y todo. De ahí, ¿qué pasó? De ahí comenzaron a cambiar las cosas. Porque igual pasó con Arenagas. Yo no sé qué tiene en Miami que parece que joden las bandas. Algo pasa. No, en serio. O de repente puede ser que como es un punto máximo, ya comienzan nuevos pensamientos, nuevas ideas. Algo pasa con Miami. ¿Qué pasó con Miami, Libio? Mira, ya para el 2003, nosotros ya no nos estábamos llevando tan bien. Estábamos peleándonos bastante. ¿Qué tipo de peleas, Simeon? Peleas de egos. Sobre todo entre Jeffrey, Toño y Jorge Arriola. Había peleas. Chupito Arriola. Sí, había como peleas. Peleas de manejo. ¿Quién quiere manejar la banda? Dicenciones o cosas así como que no pareceres. O sea, estaba Jeffrey, Toño y Chupito Arriola peleándose y tú estabas como esperando ya. ¿A qué hora hacemos algo? Yo no me metía mucho en el asunto porque de hecho yo no estaba dirigiendo mucho la banda porque al parecer ellos tenían más poder en ese aspecto. Bueno, igual me pasaba a mí como bajista. Sí. Y yo en Arena Hatch yo veía que Pedro con Arturo, Cristian y hermanos de ese momento eran los que a mí me decían quién eres tú, yo soy bajista. Y yo trataba, de repente no sé si compartes mi pensamiento, pero la gente me decía ¿por qué no te metías? Yo decía porque si funcionaba bien así, déjalo pues. Pero cuando ya ves a tres personas que tú ves que manejaron bien, pelearse ya entre comillas como niños, es verdad. Ya es un momento como para decir, ya saben que se me logró la cosa acá. Yo me metía a veces, de vez en cuando también me peleaba, pero de hecho porque yo a veces quería cosas que musicalmente iban por otro lado. Eran más para nicho, la música que yo quería hacer era más para un nicho, ¿no? ¿De culto? Claro, no era masiva. Ya. Entonces yo quería irme por el lado wave, así ya. ¿Hoy día vas a tocar Tengo César? O sea, claro, para mí todo eso es pop. Llegaste al punto de decir, tengo que tocar a la puta madre. Claro, ¿no? O sea, tengo que irme hacia otro lado musicalmente porque, o sea, no voy a estar toda mi vida haciendo pop, ¿no? Pero después ya entendí la dinámica de lo que es la idiosincrasia, la forma de consumo del peruano, ¿no? Uno tiene que estudiar también la psicología del consumo. Uno tiene que adaptarse también a ese tipo de consumo, ¿no? Porque si no, no vives de la banda, pues, no pagas la renta. No pagas el minuto y la luz ni el agua. Tendrías que tener otro trabajo alterno a la música. Entonces yo no quería eso, yo quería trabajar en la música y ganar bien de la música, ¿no? ¿Por qué no, claro? Entonces, obviamente me tuve que adaptar al pop. Entonces, luego después de esas mechas, así parece ser que Jeffrey se hartó. Bueno, él dice que se fue a estudiar, lo que yo creo que, pensando después de los años, él dice que se fue a estudiar y terminar la carrera, por eso se salió de la banda en el 2004, ¿no? Yo creo que él se hartó porque él vio que sus objetivos personales no se iban a dar con la formación, con esa formación de ese momento, ¿no? Pienso lo mismo, no estuve con ellos, con ustedes en ese momento, pero si me pongo en lugar de Jeffrey, yo creo que él ha visto que ya nadie se ponía de acuerdo y él dijo, ¿sabes qué? Sí, se fue, pues. Y de hecho, eso fue un quiebre más o menos importante, de hecho lo reemplazamos por Iván Mindró. Por Iván Mindró, Iván Mindró estuvo con nosotros cinco años, hasta el 2010 estuvo Iván Mindró con nosotros, del 2005 al 2010, y de hecho después, y todos esos años estuvo Jorge con Toño, ¿no? Hasta que ya la cosa se puso hardcore entre Jorge y Toño y yo, hasta el 2008 que Jorge dijo, ok, adiós chicos. Claro, Jorge se va primero. Claro, Jorge se va primero en el 2008. No aguanto este drama, me quito. Sí, no aguanto este drama, estos son unos infantiles, es miércoles. No, yo sigo siendo infantil también, no te preocupes. Y dijo, ok, chao. Y se fue. Se fue. Ahí sí fue una ruptura bastante, bastante importante, nos quedamos sin man ayer. Y bueno, la dirección la tomó Toño. O sea, hubo un momento en el cual te quedaste tú y Toño. Sí, nos quedamos Toño y yo y Manolo. Y Manolo. ¿Cómo era eso? Y Manolo. Entonces, como Toño tenía una empresa en esa época, él agarró la dirección del manejo de la banda, ¿no? El manejo de la logística y toda la verdad. Claro. Pero ya se comenzó a cometer un montón de errores en esa época ya. Para el momento en que Toño toma, ya comenzó a tomar otro camino. Sino la banda, ya musicalmente también. ¿Qué querías tú de Libio y qué querías Toño de Libio? Comenzamos a cometer un montón de errores musicales. Claro, ¿qué querías tú de Libio para ese entonces? ¿Y qué quería Toño de Libio para ese entonces? Yo quería canciones más sólidas, ¿no? Con letras más... Más profundas. Más profundas, más sólidas. Y Toño quería algo más comercial. Claro, Toño siempre quiso algo bastante comercial, ¿no? Entonces, bueno, de hecho, yo recién he cristalizado mis ideas y mis deseos con mi banda paralela, ¿no? Nunca lo he podido hacer con Libio. Entonces, para el 2011 o 2012 ya la cosa ya no sé, era insoportable. Entrado el 2012 aproximadamente, entonces Manolo y yo conversamos para un cambio de dirección de la banda completamente y nos reunimos con Toño para cambiar todas las cosas. Y Toño dijo que no, que no iba a ser eso y que... ¿2012? 2012, claro. 2012 nos quedamos y vamos a regresar y nos va a contar lo que nadie sabe. Soy cafetero del día entero, vivo el oficio, cola y sabe ser bueno. Bueno, los dramas matrimoniales no solamente están en una pareja, también están en las bandas. Yo ya tuve la mía y ahora estoy solo, pero estoy feliz y contento. Salim, ¿tú estás feliz y contento ahora? Sí, claro, sí. Te veo muy bien. Estás feliz y contento, sí. Es como un matrimonio una banda, ¿no? Sí, claro, es como un matrimonio, efectivamente. Luego hay un divorcio también. Bravo el divorcio, ¿no? Sí, claro, sí se fue bravo. ¿Qué lloras? Porque uno puede tener una relación que se rompió con una persona de repente, pero también te pones a pensar en los buenos momentos. ¿Qué buenos momentos tienes de libido? Bueno, toda la primera etapa de libido es un muy buen momento. En el primer disco, en el segundo disco, hasta el tercer disco. El tercer disco, claro, sí. Era el de darse besos ahí. Claro, éramos como hermanos, ¿no? Era hermandad, ¿no? Sí, éramos una hermandad como amigos, fraternos, de, bueno, de toda la vida, desde la adolescencia, ¿no? Creo de niños. Desde niños. Entonces, soñamos juntos esto y lo logramos. Logramos nuestros objetivos y nuestros sueños. O sea, ver cristalizados todos nuestros sueños fue una realización total, ¿no? Para nosotros. Correcto. Luego, después, ya, bueno, el resto es historia, ¿no? Te contaba, ya en el 2012 nosotros rompemos nuestra relación con Toño porque simplemente no podíamos pensar igual y no pensábamos igual tampoco, ¿no? Lógico. Entonces, y te pones en las zapatillas de Toño también y lo respetas en la cuestión de que él defendió su ideal. El Pente no está de acuerdo con él, pero defendió su ideal. Sí, claro, él defendió sus ideales, los sigue defendiendo sus ideales. Entonces, él considera que lo que él hace es mucho mejor que él sabe qué es lo que necesita la banda, ¿no? Tanto el manejo como tanto musicalmente, ¿no? Correcto. Entonces, hay un pequeño problema ahí de megalomanía que yo considero que se excede mucho o se sale mucho del campo en el cual quisiéramos entrar Manolo y yo. Correcto. Entonces, bueno, él decidió irse de la banda en el 2012. Nos quedamos Manolo y yo. Decidió también terminar con la banda. Él pensó que podía terminar en ese momento con la banda. Yo no quise, Manolo tampoco quiso terminar. Terminar era deshacer el hombre. Deshacer todo, ¿no? Ya no seguir tocando. O sea, ya en ese momento que se acaba la banda y ya no se sigue tocando. Ok. Lo cual no era una decisión que él pudiese tomar por sí solo. O sea, de hecho, teníamos que estar de acuerdo Manolo y yo. ¿Qué es lo que tú querías? Menos mal que Manolo y yo no estuvimos de acuerdo. Correcto, claro, porque el nombre sigue. Claro, el nombre sigue. El nombre es de todos. Correcto. Entonces, nosotros decidimos seguir con la banda y reemplazamos a Toño a la semana. Pusimos a Juan Pablo del Águila, que es tremendo bajista. Buenísimo. Y bueno, Juan Pablo del Águila se aprendió los temas rapidísimamente y comenzamos a ensayar con él. Pasó que en el 2013 comenzaron a llamarnos, pero cantidad de conciertos, lo que no sucedía cuando estaba... Suele pasar así. Cuando estaba Toño, ¿no? Entonces, que tocábamos una vez cada dos meses, ¿no? Entonces, era como que... ¿Y a qué se debía que tocaban una vez cada dos meses? Eso era simplemente una dirección, una mala dirección, ¿no? O sea, podían tocar más, había demanda, pero solamente ustedes tocaban una vez cada dos meses. Además, se cobraba muchísimo en esa época por tocar y se usaba muchos elementos que eran innecesarios, ¿no? Como llevar guardaespaldas a... Claro. O llevar un exceso de técnicos, un exceso de cosas. De gastos. De parafernalia de gastos, un despifarro de gastos que no eran necesarios. Es que tú eres Froman, yo entiendo el Froman. ¿Sabes por qué? Porque Froman... El Froman, la persona que canta, y ya se lo tengo que explicar al público nuevamente, la persona que canta, el showman o el froman, como lo quieran llamar, hay una adicción con el escenario. Es una dosis de heroína del escenario que uno tiene. Que si se la quitas en un mes, es regresar al escenario, es nuevamente estar con los muñecos. Por eso que yo no entiendo a él, porque, claro, una vez cada dos meses es torturante. Para un Froman, el Froman necesita su pinchazo una vez a la semana, por lo menos. Sí, pues. Para poder estar bien para la próxima. Sí, su pinchazo también. Su pinchazo también, me dijeron. Porque si no te oxida, pues. Te oxida, porque... De esos pinchazos no hay más. Si yo te hago cantar hoy día, y ahí te digo, la próxima cantada es a los dos meses, te enfría. Se enfría la comida. Nadie se come la comida a sufría. Eso es lo que pasa. Bueno, Libio, ¿qué? Libio te decía, el próximo concito de acá, dos meses. ¿Qué hacías en esos dos meses? Nada, yo tenía que aceptar. De ver la forma de decirlo, Libio te poteaba. No podía hacer nada. Yo me había casado. Me había casado recién, en el 2010. Ya. Y bueno, o sea, económicamente no era que fuese wow. No puedes necesitarse ingresos, obviamente. Encima los discos, la venta de discos. O sea, los problemas económicos se sumaron bastante. No, y aparte para tu esposo no era nada más rico que estar con un Froman. Pero un Froman que no salió en escenario, es como un pájaro que no han cortado las alas. ¿Para qué lo quieres? No, y casi me mete una patada también en el culo. Claro, pues. Si no vas a cantar, ¿para qué te quiero? Había muchos problemas. Ya en el 2012 yo ya me pongo los pantalones y con Manolo armamos nuevamente la banda. Ya, basta de vainas, tenemos que hacer algo que aún cambiamos. Claro, y cambiamos todo. Fue una transformación total. Yo dejé la guitarra, dejé de tocarla. Claro, tú te lecaste. Y me dediqué completamente a lo que es Froman. Le di la guitarra a Lucho Benzaken. Ya. A Luchito Benzaken, que hasta ahora sigue tocando con nosotros. Y nada, eso fue una transformación muy especial para la banda. Yo creo que se consolidó el formato tal y como para mí debió ser así desde el principio. Desde el principio, tú cantando con un guitarrista al costado. Yo cantando con un guitarrista que supla las guitarras que yo hacía. Bueno, ya era la nueva cara, la nueva imagen de Líbido. De Líbido, claro. Era Líbido prácticamente nueva generación. Nueva generación. Ya, de ahí comienzan a tocar y tienen hartos conciertos. A 2015 hacemos un disco con Manolo. Power, con todo. Hacemos un disco nuevo que se llama Amar o Matar. Ya. Y en el 2015 y en el 2016 lo publicamos. Ya. Vendría a ser el noveno, el décimo disco de Líbido. Ya. Pero ya sin Toño, obviamente. Ya sin Toño, correcto. Y nada, o sea, nos fue súper bien. Después en el 2014 Toño nos prohíbe tocar todas sus canciones. Ese cambio debe ser como un coito sin interruptos, ¿no? Claro, o sea, nosotros estábamos yendo de puta madre. Estás en pleno y el papá de tu invita abre la puerta del cuarto, ¿no? Sí. Claro. ¿Y a qué pasa? O sea, tú estás tocando muy bien, tengo sé. Estábamos de puta madre todos con las canciones. Hasta que llegó su cartita. Y eso Toño, pa, su carta debajo de la puerta, choche. ¿Cuántos años tocando libres? No, olvídate. ¿Cuántos años tocando libres? Desde el 2012 hasta el mediados del 2014. Ya. O sea, se va Toño y nosotros seguimos tocando. Ahora, yo quiero saber, tú con Toño no tenías cercanía de conversación ni comunicación. No habían peleas, ya cada uno se había separado, cada uno vivía en su casa, ¿correcto? Como un matrimonio divorciado que ya, una vez que ya las peleas paran cuando ya se separan. Ahora, si no habían peleas, si todo estaba bien, Toño ganaba dinero de Abdaic, obviamente, porque ustedes cada concierto pagaban las canciones, los temas. Él estaba recibiendo su dinero. ¿Por qué es que él decide cortarles el dinero? Porque él dice que no pagábamos y lo cual es falso, ¿no? Ustedes pagaban Abdaic. Igual si no hubiésemos pagado, es una cuestión de regularizar, nada más eso. Y listo, regularizar. ¿Ustedes quisieron regularizar? Listo. Nosotros quisimos regularizar, pero él usó como excusa de que no pagábamos para prohibirnos tocar el dinero. O sea, él no era cuestión de pago. Él no quería... Él no quería que toquemos ustedes sus temas. No quería que toquemos sus temas. Además, no quería que sigamos como banda, ¿no? Ya. Quería darnos... Él era líbido también, claro. Para mí, él quería darnos como un golpe, decir, ok, te quito mis canciones y esto va a hacer que ya no puedas tocar. O sea, esto va a hacer que ya poco a poco tengas que separarte de la banda, dejar la banda, ¿no? O sea, creo que yo eso es un poquito bastante mala onda, ¿no? Bueno, y cosa que no pasó al final porque sigo tocando más. Cosa que no pasó porque obviamente yo demostré que no necesito a otra persona para hacer lo que soy en el escenario. Bueno, hay que agradecerle a Toño, entonces. ¿Ah? Hay que agradecérselo. Porque si nunca hubiera pasado eso, te cuento, todavía podríamos seguir pensando que eran moletillas las canciones de Toño. Pero yo creo que gracias a Toño te diste cuenta que tenías un potencial escénico muy bueno. Exacto. No necesitamos de las canciones de Toño y la gente nos comenzó a contratar un poquito como que con resiliencia porque obviamente decían, oye, pero ya no estás tocando los temas de Toño, los extrañaba. Porque los temas de Toño se han pegado muchísimo, ¿no? Claro. En el público, entonces ya, incluso ya nos dejaron de contratar un poquito porque ya no tocábamos los temas, ¿no? Era lógico. Pero igual nos contrataban porque el show que nosotros damos. Era bueno. Era excelente. Es bueno porque era bueno. En todo sentido, entonces, y no es por creerme, aunque tengo todo el derecho de creerme la cagada si quiero. Créete lo que eres, claro, sí. Es un baila, o sea, si hay una chica que es bonita y te dicen, no, no me veo bonita, no jodas. O sea, la chica es bonita. Igual que un pata. Tú eres un gran frontman, yo te he observado. Eres un gran frontman de los pocos que hay acá porque acá el arte del frontman no se ha manejado mucho en Perú. Salvo los Yorks, ¿no? Enrique Luna que eran. Y Frasgi. Y Frasgi, y Andrés Dulue que es el maestro, ¿no? Pero a mí me parece, yo cuando te vi a ti dije, al fin, carajo, hay alguien que hace lo que se tiene que hacer en el escenario, que es conectar con el público porque cada entrada que cada persona paga cuesta. Exacto. Y yo no quiero pagar una entrada para una persona estática. Está huevón. Yo quiero que esa entrada tenga su precio, su valor. Y tú le das valor a esa entrada. Exacto, ¿no? Entonces prácticamente nos contrataban y nos contratan por eso, por la calidad del show, ¿no? Claro. Entonces se olvidaron prácticamente los temas de Toño. Y nosotros hemos continuado hasta la actualidad, ¿no? Entonces, bueno, nos hemos quedado peleados con Toño, esa es la realidad. Ya, ya. Hasta la actualidad no hablamos. Ya. Bueno, nos han mencionado muchísimo. Tuvimos como por ahí un par de coqueteos como para... ¿Como qué, por decirte? Un reencuentro de los originales. Me parecería muy inteligente por todos lados. Que económicamente sería, pucha, un boom. O sea, sería eso una bomba de dinero, sería. Y no nos caería mal para nada. A mí me dicen lo mismo, a mí me dicen lo mismo. No nos caería nada. Juntate con Cristian, con Arturo, con Pedro. Yo digo, yo no tengo ni un problema con eso. O sea, la cosa es que ellos se pongan de acuerdo, ¿no? Sí, nosotros sí tenemos un problema con eso. Ya, bueno, está bien y respetable, respetable. Ustedes de repente ya no quieren tener un otoño dentro de la banda. No, para nada. Porque tampoco sería el regresar a tener la banda de antes. Simplemente sería una reunión para tocar lo antiguo. Darse un gusto. Darse un gusto. Un polvo con la ex. Ya está. Claro, un polvo con la ex. Un remember, nada más. Pero está bien. Eso es lo bonito, ¿no? Y de ahí después cada uno sigue con lo suyo otra vez. Yo creo que sea inteligente eso. Muy inteligente por parte de los dos. Pero ni en eso podemos llegar a un acuerdo. Ya. Ni en eso, ¿no? Porque de hecho... Pero tengo una buena noticia. Tengo una noticia. Lo bueno es que esto es como el vino. Mientras más tiempo pasa, el día que se ve va a ser más rico. De repente no es un momento. La verdad que yo no creo que pase. Ya estamos envejeciendo y la verdad que... Nunca sabes. No creo que pase eso. O sea, de repente Toño nos está escuchando ahorita en su casa, con su bajo encima, calato en su cama, jugándose con el bajo. Y no sabes, de repente, ¿no? Como te digo. O sea, yo por mi parte, que los conozco los dos y los quiero mucho los dos, yo sé que los dos son muy buenos seres humanos. Son buenas personas ustedes dos. Son personas muy, muy, muy buena onda. ¿No? Y nada, yo creo que llegará en su momento, en su momento será... ¿Tú crees? Y cuando llegue, que llegue bien, claro, claro. A los 60 años será. No importa, sigue ruedas. Tengo, no importa. Pero que llegue bien, es lo importante. Como decía una chica, no importa que llegue, pero llega bien. Ahí está, ya. Pero a lo que voy es esto. Sales con la banda. Obviamente tu show es muy bueno. Conectas con la gente. Hay una energía fuertísima, fuertísima, ¿no? Y viene la pandemia. Cataplum. En el momento del pico, que es normal. Es normal, a todos nos ha pasado. Tienes una banda que hiciste con este chico que vive afuera, ¿no? Un alternativo. Ya. Ahora la pregunta. ¿Cuándo regresas tú a tocar junto con Manolo y con Líbido, ¿no? En la, en la, ahora que la pandemia ya se ha ido, ¿no? O estás, o estás tomando un tiempo de que quieres pensar hasta que sentiste bien. No sé. ¿En qué estás ahorita? Ah, no. Estoy con Lidio ahorita, sí. O sea, el 27 empiezan los shows, ya. O sea, yo toco todo el año. O sea, todo el año, sí. A nivel nacional estoy dando vueltas por todo, por todo el Perú. Alrededor de 60 conciertos al año aproximadamente. Es rico que te paguen por algo que te gusta, ¿no? Sí, claro. Y yo siempre decía, a mí me pagan por vacilarme. Y en verdad nos pagan por vacilarnos. Sí, claro. Es como que te paguen por ir a una fiesta a bailar. A nosotros nos encanta el escenario. Nos encanta subirnos y dar un showsazo, sí. Y hemos estado tocando por todos lados. ¿A Toño le gustaba el escenario? Estamos. Sí, claro. Sí, Toño es feliz, o sea. O sea, para Toño también sería una terapia si hubiese un escenario. Por supuesto. Un escenario siempre es una terapia. Es la mejor terapia, yo creo. Sí, siempre es una terapia. ¿Que el dinero no te lo da? Por supuesto. Estás estresado, estás tenso, estás nervioso, estás infeliz. Te sufres un escenario y después bajas así como que... Mira, Salim, yo te confieso algo. Como subirse un parapente. Claro, yo estuve sin tocar porque me metí al negocio de las casas en Estados Unidos. Como de repente Toño se metió también al negocio de la música, pero no tocaba. Compraba casas y vendía casas en Estados Unidos, hizo un montón de plata, pero el bajo estaba debajo de la cama, estaba la guitarra, me compré un piano y cola porque tenía billete, pero no tocaba. Entonces para mí era como comprarte un carro del año pero manejarlo solo. Entonces tenía por un lado la satisfacción del dinero, pero tenía un vacío horroroso. Tú no sabes lo feliz que soy ahora. Perdí todo el dinero en ese momento porque vino la crisis de 2008 en Estados Unidos, que la bolsa se cayó. Pero volví a tocar nuevamente y de verdad hay cosas que no puede el dinero cubrir. El dinero hay dos cosas que no puede cubrir, que para mí es un escenario y es obviamente el amor por una pareja, el amor por tu familia, tus amigos, ¿no? Y obviamente una enfermedad terminal, el dinero no tiene nada que hacer ahí. Entonces yo tuve varios episodios en mi vida en los cuales enfrenté mucho la muerte. Y yo dije, no, yo quiero vivir bien. Y para mí vivir bien es el escenario. Y pienso que tú compartes lo mismo, ¿no? Sí, claro. El escenario no tiene precio. No tiene precio. Y es terapéutico. Sí, por supuesto. Terapéutico. Tienes un carácter de mierda y es normal y lo entiendo. Quiero que la gente sepa ese carácter de mierda, de dónde viene y cómo lo justificas tú. ¿A qué se debe? Yo creo que es natural. Es natural. ¿Qué saca el león de Samir en el escenario? ¿Hay una falla técnica o algo que haya quedado cerrado y no es cerrado? Ah, no. Yo nunca, nunca me peleo con los técnicos. No soy de Luis Miguel. Sí, no, no. Yo soy un pan del cielo. Bacán. Yo comparado con toda esa gente. La chamba es la chamba, claro. Yo soy un león bastante seguro. Bacán. Yo cuando subo al escenario tengo la plena seguridad de que todo va a sonar increíble. Tiene la habilidad. Y verdad, suena increíble. Suena increíble. Y tiene la habilidad de salvar también. Claro. Si hay alguna huevada por ahí que suena mal o alguna cosa se desconectó, yo ni caso le hago. Ya que lo arreglen ellos. O si hay algo muy rochoso, volteo y le digo esta vaina. Pero no llegas a perder el control. Pero nunca pierdo el control. ¿Qué te hace perder el control? ¿Qué me haría perder el control? Una pregunta estúpida que te agarren en la calle sin tu permiso, que te interrumpan y con todo derecho. La verdad que nada me hace perder el control. Yo creo que tengo un carácter de mierda porque de hecho soy bien vehemente con lo que hago. Claro. ¿Perfeccionista? De hecho soy extremadamente perfeccionista. Aunque no exista la perfección. Soy Aries. Bueno, yo soy Virgo. Estoy más jodido. Sí. Soy Aries. Aunque no exista la perfección, quiero que sea perfecto. Claro. Por ejemplo. O sea, depende. Porque dicen carácter de mierda porque es un huevón que grita, gritonea a todo el mundo. No, para nada. Nunca he gritoneado. O sea, de hecho si he gritoneado a alguien debe haber sido una vez en la vida. Como que ya explotaste. Como que ya exploté. Pero de ahí soy un pan del cielo. Todo el mundo me conoce. Bueno, a mí mi chica me dice que tengo un carácter de mierda. Soy insoportable. Soy un gay frustrado porque estoy un carácter que rompo todo. Pero dice que todavía me aguanta porque dice que en el fondo, en el fondo, en el fondo soy buena gente. Te he pasado a ti porque tú tienes buena esencia. Es que hay una cosa. Hay una cosa. Es el malo, tranquilo, que es peor. Que es buena persona con carácter jodido, ¿no? Sí, ves. Porque al final lo que te salve es ese carácter. Mi carácter es jodido. Pero es una buena persona. Pero soy buena persona. Eres buena onda. O sea, soy bastante respetuoso, bastante educado. Pido las cosas por favor, doy gracias. Pido perdón si me equivoco. Yo soy una persona que no... A una persona que haya visto ese lado oscuro tuyo, ¿qué le dirías ahorita que no completó el momento que te puedes explicarle? Porque hay una cosa que te ven... A mí me pueden haber visto con carácter jodido y no he tenido el momento de decirle, hermano. Lo que pasa es que ese día me levanté insoportable que ni yo me soportaba, ¿no? ¿Qué podrías tú decirle? O de repente no decirle. A mí lo que me molesta quizá es la vez pasada casi me peleo. Ah, cuéntame esa. Por ejemplo, las injusticias, ¿no? Ya, ya. Por ejemplo, si estás en una fiesta, le meten la mano a tu flaca, ¿no? Entonces, obviamente ahí se sale todo el Barrios Altos y todo el Callao, ¿no? A mí me he hecho un chalaco, me he hecho un chalaco, me he hecho el Callao. Yo también he hecho un chalaco, ¿no? Ah, tú eres Callao. Claro, yo nací en el Callao. Yo también. Entonces, pero no como una cuestión de orgullo, ¿no? Pero sí, de hecho... Te sale el puerto, ¿no? Se te sale todo el puerto, ¿no? El de Napo, ya. Y de hecho quieres matar a esa persona, ¿no? Pero a mí me han enseñado a controlarlo porque... Porque claro, hay un montón de cámaras, se están filmando todo el mundo. Entonces, pues, como personaje público puedes perder mucho más que ganar, ¿no? Eso es muy cierto. La vez pasada, unos tipos se estaban jodiendo en nuestra mesa y yo se las dejé pasar como una, dos, tres veces, pero yo estaba con unos tragos encima y eso fue como un combustible, ¿no? Y yo quise ir a matarlos. O sea, fui de frente... Destrucción. A destrucción total. Claro. Y me tuvieron que detener, ¿no? Claro. O sea, me detuvieron así, oye, tranquilo, están filmando, están filmando. Pero es rico de poner esa ira, es rico decirle, yo te cuento una experiencia, pues, ya. Yo te cuento una experiencia, estaba con mi tía Nora en su carro y mi tía manejaba su tercel a toda velocidad y de repente se le mete una combi y a mi tía le acababan de operar de corazón hace un medio año. Lo habían operado de corazón a mi tía Nora y estábamos ahí y mi tía estaba en su tercel y de repente se cruza una combi y mi tía lo ha correteado. Chalaca, pues, también lo ha correteado. Mi tía lo correteaba, veía la ventana y ya pasaba así y le dijo... Con mi ganchero, mamá. Y su hijito que estaba acostado le decía, mamita, tu corazón, tu corazón. Y mi tía dijo una cosa que me pareció genial. Ay, no, hijito. Es algo que el médico más recetado que tengo que botar la ira. Es que, ¿verdad? Si no la botas, implosionas. Sí, ¿ves? ¿Sí o no? No, te viene una gastritis bravísima y no es broma. Yo tengo que volar porque si no vuelo, yo vuelo por dentro y es fuertísimo. Y no me quiere ver así tampoco. Pero a mí sí me pasa que en el escenario, yo, en el escenario para mí es donde se tiene que respetar al público y a mí me gusta que salga bien las cosas. Y a veces me achoro con los técnicos porque, claro. Yo si estoy molesto o estoy de mal humor, si justo tengo que tocar, es mejor todavía. Es mejor todavía. Porque, claro, cuando estás así como que con la ira adentro, interna, sales a tocar y cantas de la puta madre. Ah, no. Después te han sacado a la vuelta, pero en todo caso el escenario rompes. Y rompes todo y la gente sale súper feliz, pero no se da cuenta de lo que realmente hay en el interior, ¿no? Es que se transmite la energía. La gente no sabe por qué aplaude, pero aplaude porque hay una energía. Hay una energía. Que siente del cantante o de la banda en conjunto también. Ahora, te hago la pregunta que me parece una pregunta muy importante que me pasa a mí. ¿Tiene parte de la energía que botas tú, complicidad, y ayuda mucho tener a Manolo y al otro chico, que no me acuerdo el nombre, a tus músicos? O sea, ¿ellos también tienen mucho que ver con esa energía que tienes tú adelante? Sí, claro. Sí, ¿no? Bueno, Juan Pablo del Águila es un brother, bueno, hasta cuando, porque lo hemos tenido que reemplazar hace seis meses, Juan Pablo. Porque se salió de la banda también. Pero hasta cuando él tocaba, olvídate, Juan Pablo del Águila es un tipo bien independiente. Y toca y baila y puedes ponerlo de cabeza, porque él sigue tocando. Sigue tocando. O sea, baila, danza, tiene su propia independencia. Yo eso lo aplaudo. Manolo es un tipo más descansado, ¿no? Pero eso también te reorienta, tío. Claro, porque yo ya lo conozco, esa es su onda, ¿no? Es su onda. Nunca le pido que se mueva. Ya, es así, es también. Lucho también es un tipo que es independiente y también baja del escenario. Pero es algo no es que tú lo vistes, porque no se vestía bien para ti. Ah, sí, no, en su mayoría... Él era talco, talco como se levantaba y iba a tocar. Claro, exacto. Ah, yo también, yo soy insoportable. Ya todos les digo, pónganse de negro, está un juegón. Sí, claro. Se tiene que respetar el escenario. No, yo sí me puse hardcore en una época, me puse hardcore con la vestimenta, con la imagen. Sí, claro, tienes que respetar al público. Porque claro, o sea, estás ofreciendo un producto y no puedes... La gente está pagando. Está pagando por un producto, entonces quiere ver algo bueno. No solamente musicalmente quiere escuchar, sino también visual. Todo entra por los ojos. ¿Están sonando en la radio o sonan tus recuerdos como me pasa a mí, que solamente tocan mis recuerdos? No, solo los recuerdos. Yo soy un Jimmy Santi en ese momento. Sí. He pasado a ser una pieza en museo. Sí, la obra del lonchecito. La obra del lonchecito, ¿no? Ponen arena hash todo el día, ponen disco bar. ¿Por qué crees que pasa eso? Todo ha cambiado. La industria de la radio ha cambiado. Porque... Y la radio ya no pega como antes. Simplemente es un negocio. Es un negocio, claro. Es un negocio... Es que si no sobreviven tampoco. No es gratuito, no sobrevivirían. No es gratuito. No sobrevivirían si pasaran solamente rock local. Claro, no es forma. O si mezclaran. Además, tienes que entender que la psicología del consumo del peruano... El consumo del peruano no consume rock local. No consume música nacional. En vivo sí. En vivo sí. Sí. ¿Entiendes? Entonces, en la radio quieren escuchar música alienada, música alienada. A mí me dicen grabar algo nuevo. Yo digo, ¿para qué? Para que lo escuche gente. Pero ¿quién lo va a escuchar? La gente que escucha la radio. ¿Quién escucha la radio hoy en día? Perdóname, los chiburos se escuchan todo el mundo. Sí escuchan, sí escuchan la radio. ¿Se escuchan, no? Sí, se escuchan. ¿En la combi, en el micro pueden escuchar? Sí, se escuchan, claro. Para mí es un acompañante. La radio es un elemento distractor, acompañante. No quiere decir que vayas a cambiar tu vida por escuchar la radio, por escuchar una canción, ¿no? ¿Por qué crees que la radio pasa música que hacen, por decirte, sonar hoy en día? O sea, todo el año, la misma canción, todos los días, los 365 días, a tal hora, escuchas a Whitney Houston, o a John Mellicam, o a los Bees, o a los Beatles. Y en Estados Unidos es igual, porque yo estaba hoy en día, es la misma baile. O sea, todo el tiempo, es como que... Hotel California la tenía acá. Es una idiotización y una... para mí es una idiotización... O es falta de creatividad, o es falta de riesgo. No, porque eso es lo que escucha el peruano. Al peruano le gusta escuchar recuerdos. Se queda en el tiempo. Se queda en el tiempo, es nostálgico el peruano. Es nostálgico, ¿no? Y la peruana es nostálgica. Bueno, a mí me pasa que si yo canto una canción nueva en... A mí me pasa que si yo canto una canción nueva en vivo, la gente se va a comer ojo dos o al baño. Y eso es que a mí me jode. No me jode, sino que yo digo... Claro, porque cuando yo me subo al escenario, la gente solo quiere escuchar Seth y no voy a verte más, y como un perro. No quieren escuchar El Amar o Matar, o no quieren escuchar. Pero eso ha cambiado. Ha cambiado un poco, pero... Ha cambiado con los dos años que hemos estado encerrados. Yo creo que algo que en ese momento, tanto a los músicos como a nosotros, que somos frontman, nos conviene, nos conviene, es que ya la gente va por el show. Y para mí eso es exquisito. Porque antes la gente no te iba a ver si no tenías un tema pautado en la radio. Y era así, Salim. Si no tenías un tema en la radio, no existías para la gente. Eras el telonero, eras el que abrías, la gente ni siquiera te miraba. Pero hoy en día yo creo que ya la calidad... Y tú sabes que yo lo predestiné esto. O sea, yo dije, hace cuatro años, a nivel mundial, porque la mayoría de las bandas, tipo ACDC, Ronnie Stone, ya se están muriendo los integrantes. Se están muriendo. Y ahora yo creo que las bandas y los grupos o los artistas que sobrevivan, ya no van a ser los grupos que suenen en radio, porque la radio ya no es como antes. Ya no van a ser las bandas que tengan un buen tema, porque ya la gente no se da tiempo para escuchar un buen tema. Yo creo que son los que den un buen show. Sí, claro, es un buen show. Después de lo vivido, ¿qué piensas de la vida hoy por si te te hace feliz? ¿Qué te hace feliz hoy en día? Hoy en día me hace feliz la playa. Tranquilidad. La tranquilidad, la piscina, mi casa, coral, me hace feliz. Ahorita tengo que ir al estudio, por ejemplo. Ya. Y me hace feliz estar en el estudio creando las canciones nuevas para coral, para libido. Ya. Me hace feliz un par de buenas canciones nuevas, por ejemplo. Pensaba que me iba a decir un par de hembritas, pero bueno, ya. Esa ha sido terrible, ¿eh? Un par de nuevas canciones de libido me hacen feliz, por ejemplo. Ya estoy en ese proceso. Crear canciones me hace súper feliz. No hay nada mejor que tener una canción completamente fresca, completamente nueva, y con una letra poderosa. Sin esperar si pega o no. Sin esperar que pega o no, porque obviamente ahora todo son las redes, todo es internet, ¿no? Claro. Ya la radio, uno ya se despidió de la radio, ¿no? La radio ahorita está completamente reggaetonera, ¿no? Entonces es como que... Es otro... Están en otro mood. Me hace feliz eso, me hace feliz también el escenario, subirme al escenario y conectar con el micro, con el parante. Y conectar con el escenario. Metértelo a la boca al micrófono. Claro, también. Eso me hace feliz. No, pero yo decía, este loco de miércoles se mete el micrófono a la boca, que me parece genial. Eso es natural, está haciendo natural. Es una cosa que no se piensa. Es mío, es mío el micro, ¿eh? O sea, yo uso mi micro. Yo sé, pero ¿qué pasa si hay una tierra ahí? ¿Qué pasa si hay una tierra y te lo metes? O tú tanteas el micro antes, que no haya tierra. No, claro, sí, todo está perfecto. Puta, porque una tierra te muere, güey, güey. Contacto con los dientes, directo al hueso, se va al cerebro y tenemos más locos lo que estamos. No, pero ¿cómo nació eso del micro, que me parece genial, güey? No sé, son cosas que nacen. Fluyen, ¿no? Fluyen, sí. Nacen ahí, ni siquiera te las planeas. No es algo que antes de subir al escenario, ah, me voy a meter hoy día, me voy a meter el micro en la boca. Si planeas, la cagas. No es así, es lo que yo le digo, muchos artistas me dicen, Patricio, ¿qué hago para romper un show? No pienses, les digo. Sí, no, no, no lo piensas, es como que fluye, es como que sale, es como que sale en el momento. La parte sexual, la parte andrógina, la parte ambigua, la parte, digamos, que podría parecer bastante, que tiene bastante ambigüedad, por ejemplo, la de sacar la lengua, la de chupar el micro, la de pasarle la lengua al micro, la de pasarle la lengua al parante, la de agarrar el parante como si fuese una persona, ¿no? Es arte viva. Esas cosas son como que fluyen, no son este... es ira interna o fuego interno, ¿no? Es una cuestión de conectarse, enfrentar la canción, enfrentar la letra, enfrentar la música que se mete dentro tuyo, te come vivo por dentro, entonces tú es como que estás escapando de ella y te dejas llevar, haces cualquier cosa, o sea, incluso yo hasta me he golpeado, me he golpeado bastante... Y no se siente dolor. Me he golpeado bastante duro, ¿eh? Hoy día Salim ha estado invitado, ha sido un honor tenerlo, yo soy fan de él, soy fan de Líbido, los quiero a todos, a Toño, a Jeffrey, a Salim y a Manolo, ¿no? Yo siempre he dicho que después de Arena Hash, no después en el sentido de que ellos vienen segundos, sino que después de Arena Hash que se separó, ellos llenaron ese vacío, porque fueron una banda que mezclaron algo que muy pocas bandas hacen, que es genialidad con orden, ¿no? Y te agradezco mucho por fluir. No, gracias, Patricio. Salim ha sido tú esta noche y quiero decirle a todo el mundo, Salim es lo máximo, buena gente, es de la puñalada, pero sí, no lo hagan enojar, igual que a mí, somos jodidos, somos jodidos, ¿no? Jodidos, sí. Oye, fluir es lo mejor que hay en la vida y gracias por fluir esta noche. Gracias, Patricio. Lo máximo. Gracias por todo. Gente, gracias. Cuídense un montón. Bye. A la playa, a la playa, todo el mundo, a la playa.